Wow 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 Mira a mi nostalgia Se ha vuelto el Sancho Panza Sin el pensamiento son el Don mijote de la mancha Mira estas palabras Me han dicho basta Pero a mi con poco No me alcanza Quiero que la balanza Pese más la esperanza No mi arrogancia Ni mi vida lo exijada Quiero que mi voz Tenga sonido del cigarro Para traer a alguna mujer Directos a mi cama Pero no vuelo Porque no puedo Soy un abuelo Ya casi estoy muerto Pero no leo Porque no veo Mi cara es un constante Dolor de huevo Así depresivo Ya no tomo porque exhibo En una gondola Lo hago el paso que recibo De mis problemas Todo se vuelve un circo Por eso primero existo Luego pienso y listo Primero existo Luego pienso y listo A veces pienso que abro antes la boca Y salen palabras carentes de neuronas Tal vez no sean correctas ni idóneas Pero bueno no quiero esperar a que se empiece la torta Va a ser casi unidos mi diente No me importa si está demasiado frío o caliente No me importa lo que vaya a pensar mi mente Lo que digo es lo que se lleva a la gente Esa puta gente Hoy me siento cómplice de mi propia existencia Tienes por consecuencia De mi lacto de demencia Ya no creo en nada Y en mis palabras Soy como Abraham Lincoln Después de recibir la bala Como himan tengo espada Soy medio ofeminado Pero no le digas nada a Chira Jesús No seas depilado Porque te pega y te putea Ella quiere que la traten como doncella Pero no vuelo Porque no puedo Soy un abuelo Ya casi estoy muerto Pero no leo Porque no veo Mi cara es un constante dolor de huevos Antidepresivos ya no tomo porque exhibo En una gondola los golpasos que recibo De mis problemas todo se vuelve un circo Por eso primero existo Luego pienso y listo Primero existo Luego pienso Y listo Y listo Y listo Y listo Primero existo Como un petiso La tengo tan larga Que me la piso Luego pienso y listo Como simio Sentir ya reverbal Sobre tu vino Mas y cuasi Y hundo mis dientes No importa si esta demasiado frío o caliente No me importa lo que vaya a pensar mi mente Si lo que digo es lo que se lleva la gente Esa puta gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.